Señor Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Por no saber de ti Por no saber de ti Y así En malchiré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor 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 Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas Necesiten tus ganas de vivir Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Antes de lo largo de ti Cuando él pierde la alegría